Música Maña Noveli, mi Dios le pague, está muy riquico el tintico, Dios me la bendiga Ah, esto si, parece mentira Ver paneles solares acá en la vereda del Gavilán, una utopía hecha realidad Magnífico todo esto Ahora si nuestra sede Juan Cristo Martínez Y la institución educativa rural Sabanitas van a gozar lo que es energía limpia Hola Steven, ¿dónde estabas? Ok Don Pastor, yo sigo en mi clase Bueno, gracias Hola Don Pastor, allí donde Doña Noveli, tomándome un cafecito bien rico A mí vos sabes que me gusta tomarme algo después del baño Ve, yo tenía entendido que usted salía a calentarse porque el agua de la ducha era muy fría Pero ahora que tenemos los paneles solares, el agua es caliente y ya no necesitamos salir a solearnos tanto No, me descubriste, hombre, don Pastor, hombre, mentiras, hombre, estaba allí Vos sabes que a mí me gusta mucho hablar, socializar con la gente Y estaba charlando de este tema de los paneles solares, se veía espectacular Ya donde Doña Noveli, todo esto de las energías limpias Es increíble todo lo que hemos logrado con estos paneles solares, la energía limpia Porque ya la comunidad se está cambiando de su forma de pensar sobre cómo mejorar el medio ambiente Entonces la energía nos está produciendo economía a la institución educativa porque no tenemos tanta plata Pero lo más importante es la cultura que se está dando con ellos Y más adelante podemos hasta ofrecerle esta energía limpia a EPM Don Pastor, imagínate también esto en la institución educativa rural ¿Qué tanto impacta en el PEI, en el proyecto educativo institucional con los estudiantes? Si se está socializando con ellos y se ha socializado también con las familias Para que ellos estén conscientes de este proyecto tan bacano Ahora sí podemos decir, este es nuestro hogar Antes no lo entendía, pero ya ahora sí Porque es que la comunidad nos ha acogido de lunes a viernes Y nos enseña cosas importantes como nosotros a ellos Pues bueno, don Pastor, nosotros somos los profesores, hermano Esto es magnífico Vea, a propósito de todo, ya no nos tenemos que ir Si empacaste es todo, voy a empacar todo para que nos vamos Pero recuerde no dejar el celular como hace ocho días Porque ahora con la energía solar limpia La recarga es mucho más rápido Está listo ya para que lo trabajen No, no te preocupes, don Pastor, vamos Será Gracias Gracias ¡Gracias!